¡Suscríbete al canal! El año pasado en quinto eligieron a dos representantes y entonces ahí me eligieron a mí y a otra compañera que se llama Albina. ¿Y sabías algo de huerta o empezaste en quinto grado? No, cuando yo era más chiquita yo vivía en Florencia, Santa Fe, un pueblo de Santa Fe y bueno, mi abuela tiene una casa enorme. Yo la ayudaba a plantar así, pero flores nomás, así plantas, así cuando era chiquita. Estas ahí son de lechuga, esto es remolacha, eso es achicoria. ¿Y cómo empezaste? ¿Tu abuelo te empezó a ayudar a hacer la huerta acá en tu casa? Nosotros hicimos huerta el año pasado. Primero empezamos a limpiar, le regamos toda la tierra para que quede húmeda para plantar y después comenzamos a empezar a sembrar, pero lo único que creció fue zanahoria y perejil. ¿Y ahora qué es lo que tenés en tu huerta? Y ahora tengo remolacha, cebolla, zanahoria, acelga, achicoria, lechuga y perejil. ¿Y los cartelitos los hiciste con tu abuelo? No, los hice con mi mamá eso. ¿Y las bolsas? Bueno, las bolsas son para que espanten a los pájaros que quieren venir a comer. ¿Y los promotores de ProHuerta e INTA te están enseñando de a poco? ¿Vas al INTA, me decías, y te enseñan? Sí, tenemos capacitaciones en el INTA, nos van enseñando temas para que podamos aplicarlos en la escuela para hacer una huerta en nuestra casa y para ayudar a las personas también que quieran tener una huerta. ¿Y en la escuela tienen una huerta también? Sí, tenemos una profesora de técnicas agropecuarias, pero todavía no sembramos. Estuvimos limpiando nomás y después tenemos que sembrar. Cuando le salen dos o tres hojitas, ya hay que trasplantarlas. ¿Y cuando las cosechas, te das cuenta por el tamaño de la hoja? Sí, porque son más grandes, así, están más formaditas. ¿Y con la huerta, cómo te gustaría seguir? ¿Cuál sería el siguiente paso? Me gustaría que sea más grande para tener mucho más cultivo. Yo prefiero consumir de mi propia huerta que ir a una frutería o una verdulería. Encima que tenés que gastar plata y además los productos son transgénicos. Y estos, no, estos son naturales. ¿Qué le dirías a los demás chicos que por ahí están viendo esto y por ahí no se animan a empezar a hacer una huerta, pero tienen ganas de hacerlo? Y yo le diría que se animen porque la huerta se puede hacer en cualquier lugar. Tengo un espacio chiquitito, hasta se puede hacer en bidones, en tachos. En vez de tirarlo, lo reciclas, lo usas para hacer una huerta. Así que que se animen porque es divertido y además estás ayudando. ¡Sí!